¡Suscríbete al canal! Está organizando para recaudar fondos para los danificados por el Volcán de la Palma. El Volcán de la Palma ya, gracias a Dios, paró, dejó su actividad, pero arrasó un montón de hectáreas, plantaciones, edificaciones y parece que nos hemos olvidado. Sé que el foco de la noticia actual no es ese, pero los daños están ahí. No debemos pasar página tan pronto. Entonces, prácticamente desde que el Volcán entró en erupción, esta idea de esta subasta empezó a gestarse. Entonces han sido muchos los trámites y entonces ha sido lento, pero ya está muy bien encauzada. Y entonces pues vengo a hacer difusión de cómo va a ser esta subasta. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues se van a subastar filos que se están donando por parte de particulares, empresas, artesanos, etc. Y el domingo, día 3 de abril, se subastarán esos filos y los recaudados se donarán a la Cruz Roja de la Palma. Es así de sencillo. Entonces, en el punto en el que estamos ahora, pues es el momento para ir recogiendo donaciones. Entonces, si estáis interesados o creéis que podéis donar algún filo de los que tengáis en vuestra casa, en vuestra colección, que no uséis, que uséis poco, que tengáis repetido, o que simplemente queráis aprovechar la ocasión y donar un filo para esta buena causa, pues ahora es el momento. Os dejaré por aquí un número de teléfono, para los que estéis interesados en donar un filo, contactáis a ese número de teléfono por WhatsApp, eso sí. Tiene que ser, nos ha insistido que sea por WhatsApp, no le hagáis llamada de teléfono. Y ya, pues bueno, por WhatsApp. Pues mira, estoy interesado en donar este filo o este otro. Y os dirán la dirección a la que lo tenéis que mandar y ya está. Y como os digo, pues el día 3 de abril, domingo, a las 9 de la noche, se hará la subasta. También hay una página web, www.cuchillossolidarios.org, en la que encontraréis toda la información de la subasta, así como fotos y descripciones de los filos que se vayan donando. Varias fotos de cada filo y un poquito un comentario. Una descripción, tamaño, peso, tipo de acero, etc. Para que los que estéis interesados en empujar el día de la subasta, pues de antemano podáis conocer los filos que va a haber, si os gusta alguno, en el estado en el que está, porque habrá filos de segunda mano y todo eso. Entonces es nada más que esto. La dinámica de la subasta, pues va a ser la misma que, como se hizo anteriormente, otras dos subastas en BS9. Pero eso ya lo explicaremos un poco más adelante, para que este vídeo no sea un bombardeo de información y de datos. Y simplemente eso, pues, que la subasta va a ser el 3 de abril, domingo, a las 9 de la noche. Creo que ya lo he dicho. Y que ahora este es el momento de hacer las donaciones de filos. Tened en cuenta que si la subasta es el 3 de abril, el filo tiene que estar antes en la dirección de entrega. El que quiera donar un filo, tiene que saber que tiene que llegar antes, para que dé tiempo a recibirlo. Las empresas de transporte, pues, toman varios días en llevarlo y luego, pues, podamos hacer las fotos, se puedan poner en la página web, etc. Entonces, si tenéis algún filito, pues será bienvenido y bien recibido. Y nada más. Sin más, dar las gracias a todos los que están organizando esta subasta. Yo simplemente estoy haciendo lo que veis ahora. Y daros las gracias de verdad, de corazón, porque creo que es una acción muy noble, muy solidaria, para nuestros hermanos de La Palma. Que no debemos olvidar que aquello fue un desastre enorme. Y toda aquella zona hay que restaurarla, hay que ponerla como estaba, en la medida de lo posible. Entonces, por resumen, momento de donar filos, ponéis en contacto con el número de WhatsApp, tenemos la página web para que veáis la información, y la subasta el 3 de abril. Y esto es todo lo de este pequeño vídeo. Un abrazo enorme a todos, muchas gracias por estar ahí, y hasta la próxima. Gracias.